No, no, entonces, ni cómo ayudarlos, ni cómo ayudarlos. Tú eres un hombre polifacético, te hemos entrevistado en México, estuvimos en tu maravillosa casa en México hablando de tu candidatura, precandidatura, tienes pocos días, hasta el 6 de enero quedan cuatro días para presentar las 961.405 firmas para que aparezcas en la boleta electoral de las elecciones en México. ¿Cómo van los votos? Mira, como ya saben, el 7 de septiembre de este, bueno, no de este año, ya estamos en el 24, el 2023, tomé la decisión más importante de mi vida, me registré ante el INE como aspirante a candidato independiente para presidente de México, el 8 de septiembre me dieron la constancia de aprobación, el 9 de septiembre empezamos a recabar las firmas, el 6 de enero es el tiempo límite, tenemos que juntar un millón de firmas. Vamos muy bien, pero lamentablemente la democracia de México está en manos de una aplicación que no sirve, la aplicación Apoyo Ciudadano del INE no está funcionando, no está funcionando, tenemos miles de videos, tenemos las evidencias y estamos demandando... ¿Eso es neta? ¿Eso es neta? ¿Eso es neta? O sea, ¿quién va a querer darle su voto a este señor? Digamos, tiene que haber un sector de mexicanos ultra, ultra, ultra derechosos, este, no, pues el yunque, ¿no? Pues ¿cuántos pueden ser? ¿17? No más, o sea, no hay. En México, la neta, la neta, pues no, no, ni los ultraderechosos, o sea, ni la ultra izquierda, ni la ultraderecha, menos la ultraderecha, la vemos con mucho más asquito, la ultra izquierda, pues la vemos con temor y todo, pero, este, no así, no, no, no como este señor, viejo ridículo, que además, este, sale siempre así llorando y imitando a Cristo, y luego sacó ese Cristo mamado, así, así, madreando a un, a un, a un diablo, no, el que sale con su metralleta, disparando, así como si fuera, pues sí, pensando que es como un nuevo cristero, un nuevo gorostieta, ¿no? De esa guerra cristera infame, una guerra fratricida tremenda que vivió México hace muchos años, y bueno, pues, era un duelo de intolerancias, y ese señor quiere revivir esta, esta idea, pero, pero la gente no lo pela, o sea, o sea, le faltan como dos millones, un millón de firmas, creo que lleva trece, creo que ni, ni su familia lo quisieron, le quisieron poner la firma, pues, porque es un viejo ridículo, este, panchero, gritón, o sea, ¿quién se acuerda? A ver, uno, que me diga una canción de él, una, una, bueno, una telenovela, algo, algo, ¿no? Pues, ¿te acuerdas más o menos si tú habías visto en la tele alguna vez, salió contando alguna vez? Ah, es una película, pues, pues, sí, pero ni me acuerdo de qué se trata, un tipo muy gris, súper gris, que además, lo más que se le recuerda es por esa foto que tiene con, eh, en el avión presidencial, en aquel que compró Calderón, para dárselo a mi licenciado Peña, entonces se ve Peña, digamos, atrás del hombro de él, acercando como está el peje aquí, aquí, así como está el peje, más o menos aquí, y este, y este señor así, muy sentadito, está brindando, ¿no? Frente a una, una, una cámara, posando, desde lo único que se le recuerda a este fulano, de ahí en fuera, nada, y todavía quiere ser presidente, o sea, no conoce el país, está, está igual que Ricardo Anaya, que es el presidente de un país que no conocen, no conocen, él conoce a los sets de Televisa, ¿no? Se la pasa en Miami, o no sé dónde, ¿no? Ni sabe de qué viva, porque, pues, de sus discos no creo, de sus canciones menos, de sus, ¿cómo se llama? De sus televisores, no sé cuánto le hayan dado, vaya usted a saber de qué vive ese señor, y luego dicen cosas, es muy feo, pero bueno, no, yo no las voy a repetir, porque desconozco el tema, y no soy de su calaña, pero sí, viejo ridículo. yo no soy la tierra, no suelta, Gracias.